hola cristo nautas yo soy marlon de ecuador y el día de hoy les invito a reflexionar el evangelio mediante el ejercicio de lectura divina de marcos 16 versículo 15 al 18 en este jesús encomienda a los discípulos la gran misión de la iglesia dividida en el alcance a todo el mundo en el objetivo proclamar la buena nueva en el modelo bautizando a los que creen y serán salvos y mostrando las recompensas con todas las señales que traía el que cree liberar hablar en lenguas expulsar demonios y tomar venenos y no y no enfermarse y todas las demás señales que acompaña a quien cree pero esta misión la podemos llevar a nuestra vida y preguntarnos cuál es ese mundo al que debemos llevar la buena nueva ese mundo que es tan grande tan extenso tan lejano y tan cercano como nuestro compañero de estudio de trabajo de vida de la iglesia ahí está nuestro mundo y llevar esa buena nueva proclamando y predicando la palabra de dios y cuando sea necesario usando las palabras y siendo testigos de todas esas señales que acompañan al que cree hablando en lenguas en este mundo lleno de lenguas de odio de envidia de rencores hablando con esa lengua del amor que cruza todas las fronteras expulsando demonios viendo como la palabra de dios libera de ataduras de sufrimientos de esas cárceles que a veces nos ponemos en nuestras mentes de nuestros corazones y viendo cómo superamos esos venenos que nos pone el mundo a nuestro alrededor siendo fieles testigos de la vida del señor te invito a seguir reflexionando en www.cristonautas.com o www.fundacionpane.org desde la mitad del mundo un abrazo